En esta oportunidad vamos a analizar la Casa Solo, un proyecto diseñado por el estudio P. Sobon Erichhausen, conformado por los arquitectos chilenos Mauricio Peso y Sofía Bon. Esta construcción está ubicada en Cretas, en la provincia de Teruel, en el país de España, y diseñada y construida en el año 2013. La idea de este proyecto era crear una pieza horizontal, simétrica y singular que ocupe una posición dominante en su entorno. En este caso es un paisaje campestre lleno de árboles como los olivares y viñedos. Se tiene la intención de hacer que esta obra se vea como una pieza que estuviera separado del suelo y sostenido por un bloque estructural macizo, al cual se accede desde el bosque por una escalera recta. Como se puede ver claramente en esta fotografía y en esta planta baja. El espacio se estructura siguiendo el módulo cuadrado que corresponde al área de la piscina al nivel del suelo, la cual es el núcleo de la casa y desde la cual aún se puede seguir observando el entorno. El espacio está constituido por dos forjados sostenidos por 16 pilares con un primer nivel carente de ventanas, sino que solo sirve de estructura y que además en ellas se encuentran cuatro puertas, dos de las cuales conducen al sótano y otras dos que están alzadas del suelo, a las cuales se accede por medio de dos escaleras exteriores de cemento, trabajando con la simetría que es una de las constantes en este proyecto. Se accede a la planta principal por medio de una escalera caracol que conduce a la piscina, la cual es el espacio que organiza todo el programa a su alrededor. En esta planta se puede observar cómo cada uno de los cuatro muros que lo rodean dan acceso al anillo perimetral, en el que están organizados, sin límites rígidos o paredes divisorias, los dormitorios, la cocina, el comedor y la sala de estar, todos esquinados por terrazas. Como es notorio, todas las habitaciones se abren hacia el exterior a través de grandes ventanales, las cuales se pueden retraer completamente para que los espacios se conviertan en patios completos cuando el usuario lo disponga. La casa solo peso es una expresión de la arquitectura contemporánea chilena. Este proyecto altera radicalmente la idea de interior y exterior, asumiendo el paisaje como un horizonte espacial y no como un límite. Como parte del proyecto arquitectónico y artístico, la casa solo peso está construida en la cima de un impresionante entorno natural. Con esto, se establece una singular relación con el paisaje, al que abre una plataforma transparente apoyada sobre un pedestal de hormigón. El proyecto, según sus promotores, establece un contraste entre un gran patio central y un puesto de observación. Se trata de una arquitectura abierta en la que el exterior se comunica siguiendo una lógica doble de verticalidad y horizontalidad. El edificio se implanta entre las copas de los altos árboles que esconden las dos plantas inferiores de la estructura de cemento. El apartamento es un volumen sobreelevado de hormigón armado con planta cuadrada, el cual no tiene acceso directo a la naturaleza que lo rodea, sino que este acceso se logra gracias a hileras de peldaños de cemento ubicados en la parte inferior. Esta casa está hecha enteramente de hormigón armado. Los arquitectos a cargo del proyecto proponen la utilización del material aparente en grandes bloques macizos, por lo que podría clasificarse como una arquitectura brutalista, orientada más a la creatividad ilimitada, pero sin dejar de lado la funcionalidad. En cuanto al interior, si es que así puede llamarse, los arquitectos plantean una arquitectura minimalista. Buscan enmarcar el paisaje en los grandes ventanales y convertir este paisaje en sus únicas paredes. Es por esto que no existe ninguna pared de protección, sino grandes cristaleras corredizas y transparentes, y también amplias cortinas blancas utilizadas como pantallas solares. Este proyecto es una particularidad en su conjunto, ya que forma parte de un programa inmobiliario llamado Solo Houses, que se trata de un conjunto de casas de vacaciones en las que priman los diseños innovadores y vanguardistas. Solo Peso es una residencia secundaria, hecha para ser habitada de manera diferente, para vestirse diferente estando dentro de ella, para comer diferente, tal y como lo haríamos en un fin de semana en el que queremos romper con la rutina diaria. La particularidad de no tener que dialogar con los clientes, ofrece a los arquitectos la plena libertad expresiva, gracias a la cual las obras se convierten en auténticas obras de arte o auténticos manifiestos. Otra peculiaridad a nivel de proyecto es que el edificio se abastece completamente de la energía proveniente del sol, gracias a paneles solares ubicados cerca de allí. Algo singular también es su gran patio central, a cuyas paredes se adosa el mobiliario que define los usos del edificio. Gracias. 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 Gracias.